Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, espero que estén muy bien todas, mis hermosuras y bueno, el día de hoy les tengo un tutorial finalmente, ya sé, me había tardado demasiado, perdónenme y si me veo medio rara en el video es porque de verdad se pierde la costumbre al hacer un tutorial pero bueno, aquí lo hago con mucho cariño para ustedes y bueno, espero que lo hagan, que se inspiren, que saquen su maquillaje que empiecen a ver cuál va a ser su look para estas fechas navideñas y bueno pues, espero que les guste, les mando un beso a todas, gracias por ver y nos vemos en el siguiente video Bye! y bueno, vamos empezando poniéndonos un primer, es muy importante que se aplique su primer en su rostro pueden utilizar el que ustedes tengan, pero no se olviden de ese paso yo voy a estar usando este de Makeup Beauty Cosmetics vamos a aplicar en las áreas donde nuestros poros están como más abiertos o como más a la vista y bueno, después de eso, lo que voy a hacer, y ya saben que es mi paso favorito yo disfruto mucho ponerme estas aguas termales o estas aguas minerales, entonces esto es una maravilla lo pueden poner antes del maquillaje y después también, así que vamos a ponerlo este es riquísimo hagan de cuenta que se están poniendo crema en vez de spray, porque esto te va a hidratar el rostro entonces este es de Evian y lo consiguen en Sephora vamos a dejar que repose bien nuestro hidratante en el rostro vamos a tomar nuestra base de maquillaje, yo voy a estar usando esta de L'Oreal True Match no sé si o la esponja y lo voy a ir poniendo y bueno, en mis cegas usé la pomada de Anastasia Beverly Hills en tono dark brown, ok? y bueno, pasando a los ojos, vamos a ponernos un primer de ojos también este es de NYX ya saben que este me gusta mucho, así que yo me lo voy a poner y bueno, lo siguiente que voy a hacer es utilizar esta paleta de NYX y vamos a abrir y voy a utilizar el tono, este café hermoso, es mate vamos a tomar una brocha vamos a tomar el color y aplicamos y todo nuestro párpado hasta llegar a nuestro hueso de aquí este es el tono perfecto este es el tono perfecto para usarlo como de transición de color porque queremos tener un color aquí para almendra del ojo, ok? después voy a tomar este octeto de Bisú y voy a tomar mi tono, este como vainillita para iluminar y lo voy a poner aquí en mi orillita del ojo para iluminar esa área por cierto, estoy usando la brocha de Makeup Geek que luce así esta solo la uso para esto la verdad es que me gusta mucho y bueno, ahora voy a tomar la brocha esta de Chrome Brush sí y voy a tomar el mismo tono poquito exceso y lo voy a poner aquí en mi huesito de la ceja y bueno, ahora voy a tomar esta base que es de Bia Boom Shell Cosmetics luce así es como un tono cubrizo y bueno, lo que voy a hacer lo voy a poner en esta parte de mi ojo en la almendrita del ojo nada más si no tienes este no te preocupes puedes usar los de Maybelline y también son igual de prácticos sirven para lo mismo, ok? bueno y después voy a tomar los pigmentos de Makeup Geek que se llama Utopia usen así y voy a tomar este spray de Fix Plus de MAC voy a tomar una brocha así planita lo que voy a hacer es que la voy a mojar y para mis pestañas usé esta goma de Duo que es en tono negro, ok? después de eso voy a tomar mi delineador negro de... no sé si es de Sari no sé, lo compré en Dax bueno y ahora nos ponemos nuestro rímel yo voy a estar usando este de Jordana porque me gusta mucho y lo que voy a hacer es que voy a emparejar mis pestañas con las postizas las estoy así como que empujando poniéndolas así juntas para que no se vean y al mismo tiempo se oscurezcan las mías y bueno voy a tomar mi iluminador de Benefit este de Whatsapp y lo voy a poner en esta orillita para iluminar ya nada más te puedes difuminar así con tus dedos y bueno y de rubor voy a utilizar este de Jordana que es en tono rough 17 y voy a aplicarlo con esta brocha de Makeup Big que últimamente lo he estado haciendo con esta brocha bueno ahora voy a iluminar mi rostro aunque ya sé que traigo mucho glitter y así en mis ojos aún me gusta iluminar porque siento que se ve muy bonito el rostro con un buen iluminador te resalta mucho entonces aquí y esto me lo difuminó con los dedos porque es la herramienta más práctica y más fácil de usar que si usas una brocha bueno y para delinear mis labios voy a usar este de Jordana que es el 26 natural el labial es el Fairy Coral 58 y así queda el labial y por último vamos a fijar nuestro maquillaje con nuestro Fix Plus de MAC y les voy a enseñar el maquillaje más de cerca ok